Vamos a ver qué son las variables en general y vamos a ver cómo crearlas en Java. Bien, ¿qué es una variable? Una variable nos permite almacenar valores de diferentes tipos, que eso lo veremos luego más adelante, para utilizarlas en nuestro programa. Pues puede ser, por ejemplo, para sumar unos valores y tenemos que ir acumulando esos valores y los necesitamos ir almacenando, o luego para mostrárselos al usuario. Entonces, esto es algo muy común y vamos a ir explicando un poco cómo se crean, cómo se declaran, etc. Lo primero de una variable es indicarle de qué tipo es. Nosotros vamos a ponerle este int, que es un número entero, luego en la siguiente sección vamos a ver los tipos que hay y tendríamos que ponerle el nombre de la variable. El nombre de la variable no puede contener espacios, pero es importante, no debe empezar en números y no debería empezar por operadores, como puede ser un más, menos, etc. No puede empezar por ciertos operadores. Simplemente ponerle algo también explicativo. Yo, por ejemplo, aquí, para que se vea he puesto mi primera variable. Intentar evitar ponerle nombres que no digan nada. Por ejemplo, si yo voy a almacenar la suma de unos valores, lo suyo sería llamarle suma. O si va a guardar la media de unos valores, llamarle media, no llamarle a, por ejemplo. Una cosa que os recomiendo es que utilicéis la convención camel case. Eso de camel case significa en que si yo pongo mi primera variable, pongáis mi en minúscula, como podéis ver, la primera en minúscula, luego primera variable, fijaos que la p es mayúscula, y variable también tiene esa en mayúscula. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a que se vea mejor al no poder poner espacio. Para eso se usa. Y luego también tenemos este igual. Este igual es un operador, que se llama un operador de asignación, que esto lo veremos luego más adelante, y le estamos indicando que tiene el valor 5. Aquí realmente ya estoy declarando y asignando un valor. Estoy haciendo dos cosas en uno. Bueno, también podría hacerlo en diferentes líneas. Podría decirle, declaro la variable, simplemente, y luego le doy un valor. También se puede hacer, normalmente en algunos programas, o a la gente también le gusta, es declarar todas las variables y luego darle los valores necesarios. Pero se puede hacer de una. Y luego, simplemente, a la hora de mostrarlo, igual que hicimos con el tema de LolaMundo, lo que podemos hacer es poner un texto, o directamente la variable, y podemos poner más y el nombre de la variable. Y esto lo que va a hacer, si en este caso lo ejecutáis, es mostrarme que el valor es 5. Si yo a este 5 le pongo 10, por ejemplo, fijaos que dice es 10. Va a cambiar. Tenéis que tener en cuenta que una variable, como su propio nombre dice, se puede cambiar el valor. Es decir, yo puedo ponerle ahora mismo 10, pero cuando llegue aquí, por ejemplo, yo le puedo decir 15. Y entonces el valor que va a obtener siempre es el último. Veremos en siguientes secciones, como he dicho, el tema del tipo. También veremos el tema de scopes, que son interesantes de saber, ya a nivel de programación general. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.